Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos nuevo opening Además, ¿quién está por aquí? Hola, buenas tardes Eh, gente, en este caso quiero dar las gracias a Jimmy, ¿vale? O a Jean, que en este caso es el que me ha dado la cuenta Y además me ha pedido que le dé un saludo muy grande para su esposa Carolina Rodríguez Que también juega a Rainbow Six Siege Así que, un abrazo muy grande para los dos Un abrazo así, cibernético, ¿vale? De lejitos, que hay el cojito de eso, ¿no? Lo damos así, el cojito Pero bueno, 104 alfapacks que vamos a abrir por aquí Y ahora que dice Jimmy que es lo que quiere y todas las páginas Estamos haciendo esto en directo No estoy enseñándolo a ella, sino al chat que está para allí, ¿vale? Porque estamos ahí Esto no quiero abrirlos Esto sí Vale, pues, adelante Let's go Eso ya, vamos a abrirlo bastante rápido porque... ¿Tú tienes hambre? Yo también, la verdad Así que son muchos Pero estamos a abrirlo tranquilamente De chilling Ah, es más fácil dar a la X Vale No sé si Jimmy me ha dicho por aquí que es lo que quiere exactamente Me imagino que querrá muchos alfapacks Porque no quiere todo el mundo O sea, muchos black eyes, perdón Es lo que más quiere todo el mundo Y es más que normal Estamos haciendo esto en PS5, ¿vale, gente? Porque creo que se ven... O sea, sí, se ven mejor y tiene más fluidez Es más... De hecho, se ve como si fuera PC Tal cual, ¿eh? Está bonitico Pero tú, Kirsa ¿Qué has estado haciéndome antes Cuando estaba intentando arreglar todo esto? ¿Qué tan pillado? ¿Eh? Nada, teníamos un amigo extra Sí Es que me estaba haciendo... Repetido Ah, qué pena Pero no te estaba haciendo burlas Sí, gente, Kirsa estaba... Personaje nuevo en el stream Sí Es que, bueno, para que vosotros lo sepáis Hace poco tuve que instalar la gráfica Y puse para ir los cables mal Y de hecho tenía... Para que vosotros lo sepáis Bueno, los que entiendan de temas de capturadoras y tal Tenía puesta ¿No es la primera vez? Ves, no la primera vez Es que, bueno Es que estaba... Ah, la gorra de Twitch Ah, la gorra de Twitch Vale Vale, Jimmy Perfecto, compañero Gracias Es que me sonaba mucho De haberte abierto la cuenta O de haberle mandado un mensaje a tu pareja Creo, eh Bueno, a lo que iba Que estaba poniendo el tema de la... De la capturadora Porque estaba mal puesta Y tenía puesta El cable de la Play 5 El HDMI Al PC Pero en plan, tío ¿Qué mierda es esa? ¡Oh, tío, qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué chula la mascarilla! Tío, pues este es nuevo, eh ¡Ay, me encanta! Este está muy guapo, tío ¡Ay, qué chulo! Este póntelo por mí Que es muy bonito Yo lo quiero Sí, está muy guapo, eh Este es nuevo Creo ¡Qué guay! Porque hace poco Abrí una cosa y digo ¡Hostia! Digo, esto no lo he visto nunca Me sale un muchacho con caramelo Lo tengo de hace tres temporadas Pues me gusta más ese Que la de gorra de Twitch Te lo digo A ver, la gorra de Twitch también está guapa, eh Pero esa es muy guay Y educa Es muy guay Y bueno, gente Que al final he cogido el aliado He estado ahí un par de minutillos Cambiando un par de cositas Que no lo he hecho bien Pero bueno ¡Ay! Por favor Que toque el muchacho Las gorras de Twitch Si te soy sincero He abierto El casco se está muy guapo He abierto bastantes cuentas De suscriptores y tal Y muy pocas veces ha salido, eh Muy poquitas veces Lo que más suele salir Sobre todo es Las skins Estas para Blackbeard Obrero Y todas esas vainas No estás haciendo nada, ¿no? Ah, vale No me hagas burla Ya estás obsesionado Pobre, es que te lo hacen cosas raras Pues no he hecho nada Vale Eso espero Y nada Lo que más suele salir Es el casco este de obrero Para él, ¿vale? Para Blackbeard y etc Pero la gorra No la he visto muchas veces Y mira Te digo Esto es 100% real Tengo mucha suerte Abriéndolo a las cuentas A los suscriptores Pero muchísimas, ¿eh? Menos ahora, la verdad Que esto te... ¿Cómo puedes ser esto? Épico Vaya puta mierda Ahora sí son 100 y algo Alfa Paz Creo que son 104 Uy, mira Tiene el esto de Navidad La duendesina Qué guay ¿Verdad? Está guay así como Fretín, no sé qué Un legendario Otra vez Uy, qué suerte tienes, eh Jamie Ojito, esta noche Cuidado Manolete ¿Crees que va a tocarle Algún... Alguna cosa en plan Súper chula Aparte de ser algo que hay Pues no sé ¡Ojo! Realmente Cualquier skin que ponga Da igual Porque se van a fijar La gente en la cabeza De así ¿Es verdad? Eh, un mojón Ah, pues no me disgusta Está chulo Pero se le va a ver Aquí a Lima, ¿no? Bueno Tendrás que elegirlo primero Que es otra cosa Muy blanco, me refiero Sí, pero este personaje No se debe jugarse mucho Está bien, es ok Pero todo, nivel Atenta aceptable Bonito, nivel 200 Me imagino que ya tendrás Todos los personajes Eso, eso creo La verdad Una mierda La verdad, digo A ver si hacemos un poco aquí de Gente, creo que No sé cuánto llevaremos Que llevaremos Que si acaso 10, 15 Hasta los últimos 10 O 15 O 20 Como mucho No va a empezar a tocarle nada Exceptuando ¡Este! ¡Tómale! ¡Ole! Madre mía Así que no vea Muy buena Muy buena, Obi Muy buena Gracias Un buen momento La Haka Qué bonita Pues sí La verdad es que es bonita Enhorabuena La verdad ¿No tienes estos camuflajes, tío? Pero esto es un pecado tenerlos Dice que sí Que tiene todos los personajes Ah, tienes todos Perfecto Ahí está Tú ves ahí Me va a ir traduciendo Nos va contestando Otra vez duplicado Iré un poquín más rápido ¿Vale? Está guay De hecho esta no es la skin De Valkyrie del Elite Creo que sí, ¿no? ¡Ah! A ver Personalmente me gusta ¿Vale? De hecho es la skin Que tengo actualmente Puesta en Castle Pero que eso sea épico A ver ¡Ay! Yo no quería A mí me gusta este Yo este no sé si me lo compré Creo que también Yo sí, yo sí Y el Murciélago también Imagina que llegas Dele Murciélago Y se rinde mucho Yo creo gente Que está teniendo Bastante mala suerte Porque está teniendo Muchos épicos Pero bastante pochos Tío De hecho Me he dado cuenta Que todos los épicos Que están saliendo Son épicos O sea, son skins De bundle Por eso son épicos Si no, no serían ¿Sabes? Puede ser el pase Claro, que tenga tantos Por el pase Pero No sé ¿Desde cuándo llevas Sin abrir la cuenta, Jimmy? Es que hay muchos épicos Pero está saliendo en nada Tío, está Es muy Un poco Cagaiña Un poco Pero bueno Entre que te salgan Los blancos Esos feos Esto está guay Bueno Y que te salgan cosas Esto está chula Personalmente me gusta Yo creo que esa no la tengo De hecho Como ya sabéis Yo estoy haciendo Ah, es que aquí tienes La skin Esta es de Twitch Prime Esta skin de arriba Para la gente que no lo sepa Estoy haciendo un Bueno, estoy haciendo una recolección ¿Vale? De alfa pack Para Bueno, de mi cuenta principal Para abrirlo en diciembre Esa está guapa Esa aquí Está chula De momento tengo unos 77 O Bueno, cerca de 80 Creo que tengo ¿Vale? Cerca de 80 Alfa pack Creo que podré conseguir En total Para abrir en diciembre Unos 200 300 Tengo mala suerte Así que bueno A ver qué tal En mi caso O sea A ver qué tal En mi cuenta Cómo se van y tal Aquí va a tener alfa pack Oh Qué bonita Black Eye Oye, mira No está mal Es para un personaje Que su arma principal Está bien rotita Pero bueno Está guapa Ok Dos Black Eye Ahora vemos cuántos Cuántos alfa packs quedan ¿Vale? ¿Esto ya la tenía antes? No Vale, hemos visto actualmente Unos 50 y algo Porque tenía 103, 104 Así que Pues aquí se Un poco Un poco analita Y lo que voy diciendo Que quiero hacer Bueno, tengo muchas ganas De abrir mis alfa pack Porque, ostias Imaginaros cómo es la sensación De Abrir Yo qué sé Al mes puede abrir Unas 2, 3, 4 cuentas De suscriptores ¿Vale? Por tema de vídeos y tal Solo si un vídeo a la semana Pero imaginaros que veo Tantísimas cosas que les tocan Tantas cosas chulas Tantos Black Eye Tantas skins Legendarias Exclusivas Y en el plan ¿Y yo qué? ¿Nadie piensa en mí o qué? Nadie piensa en los niños Pero nadie, tío Nadie Entonces A mí me gustaría que me tocaran Muchos skins ¿Qué pasa? Que no abro cuentas O sea, no abro mi cuenta Mira, Lee Sin ¿Sabes? Pero eso sí Espero que en diciembre ¡Ojo! Este está muy guapo Pues mira Ha triunfado con este tío Jim O Jimmy Ha triunfado mucho De hecho Esta te vendría muy bien Si tuvieras la La parte de arriba Que no sé si la tendrás La verdad ¡Eh! Tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Es una mierda Tenerlo Hacer un negativo Porque la muerte Es más malo que nada Menos el de tu nota Perfecto Estaba muy guapo ese No he dicho nada Pero estaba muy guapo Sí, ya, claro Es casi imposible Un cero Se saca si no te presentas Y... ¿Sabes? Pero mínimo uno o dos ¿Sabes? Yo qué sé Por poner el nombre De lo que sea Esta está guapa, gente Me mola De hecho Esta es épica Porque viene de un bundle Y de hecho Este bundle Era de la primera guerra Mundial De la trinchera Me acuerdo Me acuerdo de este De este bundle Cuando lo sacaron Ahí viene otro Otra vez Lord Boyardo Sí, debe haber un buen boyardo Algo parió Dios Que saque algo guapo Siempre que hago Un open interest Quiero que saque Quiero que salga Algo chulo Algo que digas Hostia, no he visto esto en la vida Entre lo que hay Por ejemplo Estaba guay Mucho Necesito algo más Más Uy Bueno No será aquí Esta amiga medio rusa ¿No? Va un poco ahí Encubierto Aquí viene Aquí viene Vale mierda A ver Está guay Pero Está guay La verdad Careful hot Qué chulo No, sí A nivel Está guay Pase que tenía mucho tiempo La típica De esta de Starbucks Una mierda Además la parte de arriba Era del color del café Parecía Sí, una mancha Bueno Sí, como de cartón ¿Verdad? No, como de café Bonito Siguiente black ice Jimmy, creo que Bueno, no pasa nada Una esperanza, ¿vale? He dicho Y vuelvo a repetir Que en los 10-15 últimos Va a tocar Todo lo guapo Ay, qué guay Yo la quiero Pues no se puede No estoy ya la cuenta A joderse Está guay Está así con la Esto No sé, además parece que tiene como Hasta textura, ¿verdad? Sí La han hecho muy bien Está guay Está chulo Y parece como que le tiran Pintura a las armas Y ya Pues casi, casi que sí Ah, que parece un skin de Pusheen Sí Es que es del rollo Es que me encanta Hostias, ¿y esto? Qué guapo Tío, mira A mí personalmente Me mola mucho, ¿eh? Está muy guapa, tío O sea, este rollo mohoso Así de piedra antigua Buah, está muy guapa, tío ¿Cómo se hacen aquí Capturas, tío? No se hacen capturas A ver, mira Vamos a hacer una cosita Voy a poner esto así Y esto así Ya tengo capturas hechas Me gusta, ¿eh? Me parece muy chulo, tío O sea, si la tuviera Que de hecho Para el arma de Aruni Bueno, para la metraloría No hay skin en plan chula, tío O eso creo Ahora sí que viene El Black Ice Otra vez temerlo, tío Vale, entramos en los Vale, en los 20 Cuando vienen las cosas buenas Estos ponzoñas O no pasa nada Ahora sí que sí Por favor Llega Ahí está Jimmy Esto es tuyo Ole No, 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 veo Está guay Qué gracioso Está guay, está guay Además, bueno Ya tienes ahí el equipo completo Tienes tanto el trajecito En blanquito Y ahora este Sí, sí, sí Va bien facher, tío La discoteca Bien facherito ¿No te parece este El típico jefe De una discoteca de verano, tío? Real que sí Sí, verdad Sí, sí, sí El típico jefe En plan que está ahí así Con dos muchas chinas Muchas chotas Aquí viene Esa es la que tú querías Por supuesto A tope Mira, Pablo Qué grande Skin de Pablo, eh Joder, que le hayan puesto a Pablo Una skin a mí nuevo, tío Qué fuerte Es que la vida es para Para los mongolos, tío Es que lo más Bueno, aquí lo típico Poca leche Poca vaina No pasa nada Ahora sí que sí Aquí viene Jimmy Tío, otra vez Bueno, con tontería Te vas a farmear Unos cuantos puntitos, eh Llevas ya unos 6.000, 7.000 Quedan 15 Ahora sí que sí Vete avisando Ubisoft Que vayan viniendo ya las papas, ¿vale? Los blanquéis Áblele ahí Que no sé Parece que no le ha llegado todavía el mensaje antes La SMS Esta está guapa Esta me gusta Además, para mí Que me gusta mucho De vez en cuando Así usará glass y tal Me gustaría que me tocara De hecho, en mi opening de diciembre ¿Me tocara? Por supuesto que no Me tocara todo repetido ¿Qué es lo malo? Al tener tantísimo Bueno, tanto nivel Y haberme gastado tantísimos Cretos R6 y la tienda Tengo muchas cosas en la tienda Pero no pasa nada No estamos hablando de mí Sino de mí Vamos a ver 11 Los diez últimos Eso espero, ¿eh? Nada, nada Está chula, ¿eh? También te digo Sí, está guay Parece una ballesta De verdad, está guay Vale, parece una ballesta Porque tiene forma de vista el arma Pero la skin Yo no he visto muchas ballestas así Coño, pero mirad los grabados y todo Está súper guapo Sí, pero me parece una ballesta Pero me refiero a que está bien hecho Tienes razón, cariño Vale, gracias Tienes razón ¿Quién soy yo para decirte que no? Eso sí Sí Vete a cemela Tema Tema Vete a cemela Tema, corre Tema 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 ¿Esta skin vale realmente 6.000? Tío, igual que los Black Axe Que te den 4.000, 5.000 por una skin Me parece una pauta basura O sea, se podría intercambiar entre otras cosas, tío No pasa nada, no lloraré, ¿eh? Seis, aún hay tiempo todavía Hay tiempo Ahí, bien, ahora sí que sí Con todos ustedes Otra vez por tercera vez en el día Venga Esto es una mierda Esto es un robo Bueno, mira, está bien Oye, está bien Aplausito, aplausito Aplausito para ese señor del fondo, la verdad Está guay, está guay Bueno, lleva este Black Axe Está bien ¿Cuatro? Sí, creo que eran cuatro La primera pistola Cariño, no voy a decirte que no Vale Jamás Eran cuatro, ¿no? No lo sé La primera una pistola Después El AK La DEBA Y esta pistola, ¿no? Por supuesto que sí Bueno Alguien se ha pasado Alguien se ha pasado con la harina, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Titán? Pues está como el culo No me gusta nada, ¿eh? Así de más blanco Y tenés esa gafata de la zurda Es raro, es raro Y dice ¿El peor Black Axe puede salir? Realmente no, tío No Ahora sí que sí Oh, de verdad Quedan dos, ¿no? O sea, sí Uno Uno Venga, tú los honores ¿Apuesta? Al rojo Ah, no, perdón Yo digo Lila Vale, yo digo Blanco Como el Tizón Vamos a dejar que la gente Empiece a decir sus coloretes ¿Qué colores creéis que va a ser? De hecho, puedes darle En vez de la X Con esto así Bueno, pero esto Sí, despacito Sí, despacito Pero así se va a ver, ¿eh? El esto que es No lo hago todavía Todavía no ¿Vosotros queréis decir ¿Qué va a salir, chat? Yo creo que va a salir Es que ha tenido muy mala suerte Que la cuenta Ha tenido Va a ser una y menos O sea, ha salido Muy pocos black eyes De hecho, de 100 Ha salido 3 Cuando de normal te digo Suele ser 1, 2 Cada 25 Eso antes de que estuvieran Los battle pass De normal Cada 50 Son 4 Ha hecho 100 Y no ha salido 3 Pues mira, verde Va a salir verde Vale Sí, dale, dale Vale, venga, bien Vale, ahora creéis Que va a salir un black eyes Podría ser lo suyo Black eyes o no Gente Más 1 si pensáis que es black eyes Más 2 si pensáis que no Vale, más 1 black eyes Más 2 Black nos ¿Vale? Más 1 black eyes Más 2 Nada Yo creo que sí Por descarte Y por platón Podría aparecer Así que Vale, hay mucha gente Vale, hay mucha gente Uy, está un poco ahí Pichipichá, ¿eh? Sí Sí, lo hemos hecho 1 Hemos hecho más 2 Pero nada Yo creo que ¿Tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Yo os digo que sí Yo también creo que sí Adelante Señora ¿Qué pasa? Ay Ay, ay, ay Espero que sea esto Tío, creo que te han trolleado muchísimo, ¿eh, Jimmy? Espero muchísimo, tío Te viene que para mí haber tocado cosas Y te saca esta cosa tan fea, tío No No Te han trolleado, tío Te trollearon como a un puto Escúchame, Jimmy Escúchame, Jimmy, por favor ¿Te podemos comprar un alfapack Para que este no sea el último? Es que me está dando mucha pena Por favor ¿Podemos? Con las chapitas Has tenido muy mala suerte, tío Es que si va a comprarse algo Le va a tocar una mierda Lo que se compra normalmente Te toca una mierda Pero para que no sea este el último Este que sea el último Es que merece Bien guapo, que digas Hostias Me suena Lo que diga Jimmy Se cuenta Jimmy no habla Jimmy se acaba ahora mismo en shock Normal En stock También te digo No me traen, la verdad Que digamos todo Un Black Ice Ship, por supuesto Y viene aquí su primo, ¿sabes? Bueno, pues gente Hasta aquí el opening En este caso que hemos hecho En el día de hoy Ya sabéis que suelo traer Una cuenta O una opinión a la semana Si queréis que abra vuestras cuentas Podéis enviarlo al correo Que está justo debajo de la descripción Que es el de Abrir alfapax O lo que ha sido No sé de memoria Le dais a mostrar más Le damos a que sí Y conseguir bolsas Pero lo tengo que comprar yo Si no, no vale Venga, cómpralo tú Hostias, ahora te cuesta encima más tú Porque no está el descuento Te cuesta 5.000 Qué pena tú Qué palo Lo que cuesta conseguir 5 ¿Qué has hecho? Salir sin querer No pasa ¿Has salido? No hablas ese Izquierda Esa es Gente Le damos, eh Venga, 3 2 Plátano Acera Ay No Se lo he dicho Nunca compréis ¿Vale, gente? Nada, una mierda Lo siento, Jimmy No pasa nada Jimmy Ya sabes, ¿vale? La próxima vez me confío en ella Confío en mí, ¿vale? No te preocupes Yo siempre hago cosas bonitas Mi gente Un placer Eh, muchas gracias a todos Por haber estado conmigo Por aquí hoy en directo ¿Vale? Muchas gracias a Jimmy Muchas gracias también A su esposa A Carolina, eh, la verdad Creo que sí Que harás Carolina Diré que sí Sí, Carolina Rodríguez Muchas gracias ¿Vale? Esta noche, pues bueno Dile a tu esposo Invítale a cenar o algo Porque la verdad es que te toca un duende Así de final Pues quiere decir algo Voy a ser un duende de la suerte ¿Eh? Así que Aprovechalo Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós